¡Aplausos! 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 El movimiento de los preparos uno de los proyectos conservando distancia ya que tenemos un charla infantil y competencia. ¡Aplausos! 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 Gracias, señor, señores. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Número tres. Amarita de Buenos Aires. Diego Aorte. Número cuatro. Miss Venezuela de Villa Gloria. Número tres. 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 Número 6, para su unidad. Marlene Klaus. Número 7, Serenata de Pío Juan. Héctor Bonilla. Número 8, Agua Bendita. Corte David Ayala Romano. Número 1, representada por favor Número 2, representada por favor Número 2, representada por favor